Sombría y tenebrosa y llena de misterio, así es la mansión abandonada de Montemorelos que causa muchísimo temor entre los habitantes y todos los turistas que acuden a ella para visitarla debido a las leyendas populares que dicen que esta casa es una casa embrujada ya que se escuchan muchos ruidos, se ven sombras e incluso dicen que hasta está habitada por fantasmas en las noches de luna llena el sonido de un piano que todavía yace en esta casa se escucha en toda la ciudad aquí está, wow, es una casotototototota la verdad que ya la quisiera yo yo no sé por qué nadie la ha comprado, esta es la entrada, me imagino que aquí ya era la cocina y miren, así se ve, ay esas escaderas están de ramasas aquí, esto es como se ve así de adentro hacia afuera y acá creo que era todo esto que era una recámara, wow, está enorme, enorme esto es una recámara, vamos a ver, aquí había una, es con la que nos metimos primero este me imagino que salía, wow, el baño está enorme, no va a salir un animal aquí hay un animal por aquí wow, está, pero que se mueve el baño mira nada más salimos del baño y entramos a otra recámara enorme otra cámara con dos dedos esta casa está espectacular aquí hay otra recámara wow, tiene un chorro de recámara mira aquí está un baño que se está cayendo a pedazos wow, wow, wow voy a averiguar quién vivía aquí porque de verdad este es como el cuarto y miren el patio que tiene allá no, 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 no yo creo que si alguien compra esta casa la puede convertir en un palacio pero hermoso y voy a averiguar quién vivía aquí vámonos hacia el piso de arriba porque miren, así se ve de aquí y afuera esas son las áreas de las escuelas para el segundo piso y quiero ya me comen las ansias por ir a ver qué es lo que pasa en el segundo piso estas son las escaleras hay manchas por todos lados pero obviamente de pintura no es nada fuera de lo común estos son los ventanales caramosos que tiene vamos hacia arriba aquí llegamos al segundo piso como ven miren, este es como un balcón ahorita vamos hacia allá hacia el balcón quiero ver acá como pueden ver hay más recámaras enormes no yo estoy enloquecida con esta casa que aún así en ruinas está fantástica acá hay una recámara y de aquí de esta recámara hay un clóset donde esta recámara tiene unos ventanales hermosos no yo sería feliz en esta casa créanme que sí y ese es todo el patio que tienen vamos a ver más hacia acá aquí está el baño que divide dos recámaras me voy a pasar por el agujero que tiene esta puerta me voy a pasar por aquí ahí está tiene otra de cámara enorme un clóset también wow no sé pero quien haya vivido en esta casa debió de haber sido super miren esto esto podría ser no sé como esto podría ser no sé ustedes díganme una terraza un salón de baile miren 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 yo me volvería loca en esta casa está está pero miren como que aquí vienen como que aquí vienen a hacer sus fechorías porque miren también hay aquí ropa hay condones hay un sillón donde pueden hacer sus cosas hay cafetillas de cigarro latas de cerveza y miren allá tenía como para hacer como una fuente o algo así como para hacer una chimeneita o no sé una velada contando cosas de misterio vamos hacia el otro lado de la casa y según cuenta la leyenda que esta casa fue construida a principios de los años 40 y está basada en la película lo que el viento se llevó era del señor Carlos Gómez y se construyó por albañiles de ahí de Montemorelos se dice que como el dueño ya falleció hace muchos años la casa ha quedado en poder del sindicato de trabajadores de la comisión federal de electricidad pero no me atrevo a entrar la verdad porque no sé si haya gente tal vez como hay gente que entró ahorita la gente que está aquí viviendo no sé indigentes o no sé pudieran estar escondidos por ahí y la verdad no quiero llevarme un chico esto es la terraza que miren tiene toda la vista del bello Montemorelos y así se ve la terraza así se ve la casa vamos a ver que se tiene más recámara porque porque aquí hay otra y para allá es un pasillo con una gran terraza pero ya la verdad ya no quiero entrar porque ya me quedé solita y siento que hay personas aquí viviendo dentro porque encuentro un closet lleno de cosas personas allá jugando esta es esta es una sola casa se divide en dos partes pero siento que ya hay gente wow me quedé impactada si tú ves esta mansión se ve muy tenebrosa en medio de Montemorelos y ya forma parte de las leyendas de este hermoso municipio y tú te atreverías a entrar en ella pues hasta aquí mi videito del día de hoy mis rebeldes espero y les haya gustado muchísimo esta vez no salí yo porque no llevaba la máscara puesta pero si ustedes quieren escuchar o saber más sobre las leyendas de la ciudad de Monterrey Nuevo León escribanme aquí abajito en los comentarios y yo les haré un video de lo que ustedes me piden les mando muchos besos abrazos y apapachos y ojalá puedan dormir esta noche bye